Y hoy te presentamos este estilo de música, de las músicas sabrosas, de la música rica para bailar y esta rola hecha y producida 100% en México. Esta rola se la quiero dedicar especialmente a mi comparito, y se me borró el casete, a mi comparito de sonido, Fante de veras, mi compadre Fante que aquí nos trajo su tarjetita que se escapó de su vieja, eh. Para Fante, dedica esta rola a su esposa y dedícale esta rola al amor de tu vida. Cumbia de las cumbias andinas, con ritmo y con sabor, de lo nuevo de lo nuevo, escúchalo, Dedícaselo a esa mujer especial Y dile Eres el amor de mi vida De esas No Dice Cucumbia Sabroso Eres el amor de mi vida Cucumbia Nada más tú Te amo Lo nuevo de lo nuevo El guiche y el guini Lili loco Zamaquitos, Arabia y Carnitos Cucumbia La mano que viaja lejos Sus fieles seguidores Cucumbia Dice Para mi chula Diana Latinos Hermosa hoy El más poderoso Para Juanoma, para el Blas Para Samir y Yaña y el M Jesus Todos los contrenitas con famoso Y el compaeri Asa Nueva York Todo famoso a la verdad Opa Es más poderoso Como antes Cucumbia 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 Sabroso Escúchala Dedícasela Cucumbia Eres el amor de mi vida Cucumbia Sabroso Cucumbia Cucumbia Me vayas a dejar Hombre, si volvemos a ser la mayor grandeza Somos granos por naturaleza El pato y el buitre Enigarra Miedra crema Y la pequeña se lo merece Hoy y siempre Vamos a ser de corazón Sabroso El más poderoso Escúchala Cucumbia Báilada Cucumbia Cucumbia Y el payaso Tidulín Hola Al que le sale mal Hace Cucumbia 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 Y la van a deslacer el cielo Como lo baila esta noche el vicky Los más ochentos Para el curso de Telo Choco Mi hermoso Daniel Lú Sex y gratos de Chilo Chelo Choco La picacha Maldita se la hace pa'l pitufo Miriños de la galla La estela y la torres Torres gemelas Oye y siempre la mala que decida al más poderoso Al más perro El pitufo Los niños de la calle El sonido yomo y el rumberito De la salsa Famoso El más poderoso Dijo Pachito Sonido Fander Se escapó de su esposa El más poderoso Para el famoso Chirona Y su gran amor la famosa Morticia Morticia El Chirona es amor Morticia Amor, amor famoso Cuanto amor no se salvamos Cinco Siempre contigo Vamos a ser Cucum, 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 cucumia La parranda sonido La parranda sonidera Escúchale Escúchale Pizza enfim la parranda sonido Andalusa N于 culinario Un día de amor Extern Cucum, 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 ccum, cucum, 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 cucume � afora Los Ángeles, California Hola, guapo Esta noche para el Luther El famoso Luther Seca a su anillo Toda mi banda poderosa Cucu, cucu, cumbia Para mi caronita el famoso Bucanitas Hoy es su cumpleaños Cucu, cumbia Cucu, cumbia Cucu, cumbia Cucu, cumbia La hermosa más de San Panchito Sarabia El Carlos de Tlaxcalencino Escúchala Y yo soy de la reforma Santo Torino y Vueltona Fario, Maldita Gaviota Ambiótico, Samuel Rendito Pequeño Luisito, Roy Puro vamos a la ver Bueno, antes de continuar Una disculpa Pero también un aviso importante Vamos a tener cuidado Mi gente hermosa Aprende Aprende Vuelto Aprende Aprende Gracias.